Hola buenas, que tal amigos, amigos y enemigos, son las 10 de la mañana y tengo que mirar para acá, me tengo que acordar y quiero hacer las tarsias de la liturgia de las horas, yo porque las quiero hacer para que ustedes vean la hermosura que a veces nos dice esto de la liturgia de las horas, yo tengo el libro de la liturgia de las horas para que voy a bajar un poco de volumen porque me parece que está saturando, yo tengo el libro de la liturgia de las horas pero no lo sé manejar, entonces me guío por la aplicación, ahora me tocan las tarsias a las 10 de la mañana, a veces, a veces duermo, a veces hago las laudes, a veces hago las laudes, las tercias las sextas y las nonas y a veces hago las vísperas, o sea la tardecita, todo depende como marche el día según lo que el espíritu inspire me voy a poner los ojos porque no veo, tengo que los lentes de auxilio bueno, empezamos hacemos la señal de la cruz en la aplicación que ya les mostré, está todo dicho ahí bueno, entonces, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén miren, la liturgia de las horas se compone de salmos salmodias se llaman salmodias y algunos himnos y también hay una alguna lectura, a veces, de algún obispo este, a la mañana temprano ya hace más largo hacer la liturgia pero esta va a ser cortita, porque son la las tercias o sea, ya pasamos la hora importante la hora importante sería sería laudes, vísperas y completas las otras son de oficio pero cualquiera las puede hacer si tiene ganas miren que interesante las cosas que dice acá hay un himno miren el trabajo nos disculpe si no leo medio atrasado el trabajo nos urge nos concentra y astilla estamos hablando de un horario de trabajo poco a poco la muerte nos hiere y purifica señor del universo con el hombre te alias te alias te alias te alias en nuestra actividad tu fuerza como vibra señor de los minutos intensa compañía gracias por la instante por los instantes que lo eterno nos hilan gracias por los instantes que lo eterno nos hilan gracias por esta pausa contigo en la fatiga contigo hay alegría amén esto nos va a hacer reflexionar nos va a hacer reflexionar leerlo yo descubrí descubrí que ir a la misa o hacer oraciones no básicamente al rosario porque el rosario es muy largo y es una oración repetitiva está bien yo entiendo pero esto es distinto estos son himnos y salmos los salmos son lindos disfrutarlos y hacerlos lentos para mi gusto yo estoy hablando de mi experiencia nada más acá tengo una una salmodia ábreme los ojos señor y contemplaré las maravillas de tu voluntad a ver voy a hacerlo lo más poético posible haz bien a tu siervo viviré y cumpliré tus palabras ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad soy un forastero en la tierra no me ocultes tus promesas mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos reprendes a los soberbios malditos los que se apartan de tus mandatos ve aparte nos enseña un poco aleja de mi las afrentas y el desprecio porque observo tus preceptos aunque los nobles se sienten a murmurar de mi tu siervo medita tus leyes tus preceptos son mis deliciosas tus decretos son mis consejeros y después se dice gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén la antífona se repite disculpe que cada párrafo hay una antífona que se debería repetir que en este caso es ábreme los ojos Señor y contemplaré las maravillas de tu voluntad si quieren continúe un poco acá hay un salmo 24 que forma parte de ahora estoy grabando a las 10 y 5 de la mañana estoy en el horario así que lo voy a hacer a ti Señor levanto mi alma Dios mío en ti confío no quede yo defraudado que no triunfe de mí mis enemigos pues los que esperan en ti no quedan defraudados mientras que el fracaso malogra a los traidores Señor enséñame tus caminos instruyeme en tus sendas esta es una canción de de Glenda la hermana Glenda grabó instruyeme en tus sendas haz que camine con lealdad enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador y todo el día te estoy esperando recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas no te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud acuérdate de mí con misericordia por tu bondad Señor el Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores hacer caminar a los humildes con rectitud enseña su camino a los humildes las sendas del Señor son misericordia y lealdad para los que guardan su valianza y sus mandatos por el honor de tu nombre Señor perdona mis culpas que son muchas gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén al Señor que camine con lealdad era la antífona y casualmente es el Salmo 24 por eso la hermana Glenda seguramente lo ha hecho canción es una oración por todas las clases de necesidades tienen que ver la aplicación es interesante continuemos acá nos ofrece algunas alternativas como este Salmo que dijimos y si no podemos hacer el Salmo 24 dice Salmo 24 2 no sé por qué motivo pero bueno hay alguien que tema al Señor Él enseñará el camino escogido su alma vivirá feliz su descendencia poseerá la tierra el Señor se confía con sus fieles y le da a conocer su alianza tengo los ojos puestos en el Señor porque Él saca mis pies de la red mírame oh Dios y ten piedad de mí que estoy solo y afligido ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados mira cuántos son mis enemigos que me detestan con odio cruel guarda mi vida y llámame y líbrame no quede yo defraudado de haber acudido a ti la inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti mira que interesante la inocencia yo no leí mal dice la inocencia y la rectitud me protegerán estamos diciendo que Dios no va a proteger porque somos inocentes o sea es interesante leer todo esto salva oh Dios a Israel de todos sus peligros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los cielos de los cielos amén mírame oh Dios y líbrame que estoy solo y afligido si en este momento estás solo y afligido esta lectura era para vos ahora viene una lectura breve el Señor formó las montañas creó el viento descubre al hombre su pensamiento hace la aurora y el crepúsculo mirá que que le crees que le exigo no y camina sobre el dorso de la tierra se llama Señor Dios de los ejércitos criaturas todas del Señor bendecida al Señor es hacerlo con himnos por los siglos y ahora termina con una oración que dice Señor tú que a la hora de tercia enviaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración no sé en qué momento habrá enviado Dios a la hora de la tercia los espíritus el Espíritu Santo pero bueno lo ha enviado y es la hora tercia y está enviando ese Espíritu Santo Señor tú que a la hora de la tercia enviaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración concédenos también a nosotros tener parte en los dones de este Espíritu por Jesucristo nuestro Señor Amén acá termina lo que es la lectura de de las tercias son horarios intermedios son opcionales dentro de yo ya publiqué un video de Express que es la aplicación porque yo tengo el libro pero no lo sé manejar es muy complejo es muy complejo porque tenés que saber en qué ciclo estamos y eso me confunde aparte tenés que buscar todo por separado es un libro que tenés tiene varios señaladores como mínimo cinco señaladores tiene y tenés que dar vuelta las hojas y hojas y hojas para encontrar este los pedacitos que tenés que leer así que es muy difícil bueno que Dios lo bendiga a todos yo estoy reentusiasmado con esto del de la aplicación hoy por ejemplo tenemos santo santa san san antonio maría claret tenemos san antonio maría claret disculpen pero tienen que respetar santos católicos el padre el otro día en la homilía habló un poco del protestantismo y del catolicismo aparentemente como yo lo entendí en la religión protestante no tienen ni santos ni beatos ahora yo me pregunto que hacemos en la tierra es lo que pregunta el padre o sea tenemos que hacer algo acá es como que lo sacan a Jesús de la cruz y nos sacan a nosotros nos libran de de algo que no como que no tenemos que hacer nada y hay tanto para hacer sino las guerras que son sacamos que saquemos conclusiones tenemos que trabajar un poquito en esto de fundamental el amor entre unos y otros no quiero evangelizar porque no sé pero creo que sí creo que tenemos que trabajar un poquito cada uno nosotros desde nuestro corazón o así sea a través del martirio supongamos que no no nos van a cortar la cabeza ni nada pero sufrimos de dolor de cabeza sufrimos de de cáncer de hepatitis de de diabetes de tantas enfermedades que eso yo creo que si se lo ofrecemos a Dios siempre poniendo en la voluntad las cosas a nombre de Dios ofreciéndose las cosas a él yo creo que es una especie de ofrecerle algo al Señor y es una especie de martirio estoy haciendo un poco el video extenso porque no tengo nada que hacer en este momento yo ya hice las laudes a las 6 de la mañana hice el rosario y ahora me dediqué a hacer las las tarsias si les gustó el video y si les gusta leer poemas que esto de de la salmodia y todo esto son poemas háganme háganme lo sabe con un like con un comentario y a las 12 lo encontramos de vuelta y si quieren hacemos la oración de la tarde que son las laudes y si quieren juntos hacemos las completas yo me encargo de buscar los horarios específicos bueno nada más espero les haya gustado el video yo de mi parte estoy muy comprometido con la oración ¿por qué? porque no tengo nada que hacer porque no tengo nada que hacer y quiero ofrecerle mi tiempo a Dios acá no no me han mandado ningún mensaje nadie de Whatsapp nadie me molesta no me gusta tampoco que me moleste mucho pero me gustaría por ahí que la gente se acerque un poco pero como no se acerca le ofrezco el tiempo a Dios por eso por ahí espero un comentario che vamos a hacer las laudes a la a la tardecita y yo busco el horario y te subo el video aunque sea uno el que me comente que quiera hacer las laudes yo lo hago por él ¿viste? porque estoy muy 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 predispuesto a ofrecerme sinceramente se lo digo este a pesar de de mis lentes fashion y ni corbata en verano en primavera pero bufanda en primavera este no es una joda lo que estoy diciendo es verdad a veces un día me dijo un amigo que después se convirtió en un ser desconocido para mí me dijo lo contrario al amor no es el odio es la indiferencia compañeros que peor cosa que te hagan indiferencia bueno ya con eso creo que cerré bien el video que te hagan indiferencia lo que te hagan indiferencia lo que te hagan indiferencia te hagan indiferencia y Gracias.